Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, Amanda, para que nada nos amarre que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras. Ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amo que puede ser eterno y que puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos. Ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya, llevaré tu mirada. Y hacia donde camines, llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no seas a dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Vengo desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós un niño y yo le digo adiós un niño y yo le digo adiós. Vengo desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo 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 adiós. Gracias.